Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Hay cibaño, que yo te lo cibaño Yo no sé si hay cibaño Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Yo voy a beber, si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas mamá con otras mujeres Yo voy a beber, si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas mamá con otras mujeres Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Entre copa y copa, cualquiera sea amarga, quítame esta pena, y no sea tan mala Entre copa y copa, cualquiera sea amarga, quítame esta pena mamá, y no sea maluca Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Gloria a Dios ¿Cuántos se sienten happy esta noche? Happy La verdad que Dios es bueno, nos permite estar aquí en este día hermoso El trombón, trombichón Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Yo voy a beber, si es lo que tú quieres, pa' que tú me veas mamá con otras mujeres Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Cuando llego a casa, siempre estás peleando Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no es verdad, y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad Si tú me dices que no tenés nada, y yo te digo eso no es verdad ¿Qué particiosa? ¿Tropica? ¿Feliz cumpleaños mi amor? ¡Feliz cumpleaños mi amor te digo eso no es verdad!